Este proyecto es uno de los que va a marcar un antes y un después para el uso, para el esparcimiento, para el desarrollo de una zona que ya es muy transitada por deportistas que se la juegan, es verdad, porque la accesibilidad es muy complicada pero para recorrer nuestras baterías, nuestros castillos, nuestras fortalezas para disfrutar un poquito del tiempo libre y para cargar las pilas iba a decir cargar la batería, pero es verdad, no vamos a la batería nos vamos a la fortaleza, nos vamos a ir a Fajardo a la podadera, nos vamos a galeras y lo que hacemos es cargar la batería, cargar las pilas para afrontar el resto de la semana y por supuesto es gracias también al vínculo que existe desde hace muchos años, porque esto ya forma parte de nuestra historia con la Armada, no se entiende Cartagena sin su Armada nosotros lo llevamos en nuestro ADN, forma parte de nuestra identidad sin nuestros pescadores, sin la Armada, sin los astilleros eso forma parte del ADN cartagenero nuestra identidad está forjada pues precisamente por toda esta actividad y luego por el paso de las civilizaciones aquí pues Aníbal, Asdrúbal, este es el puerto de Roma y nos lo hacen saber y recordar todos los años los cartagineses y romanos reviviendo nuestra historia es el puerto de Roma, es el gran puerto del Mediterráneo el que en un momento determinado se blindó para defender la ciudad y ahora se quiere abrir para disfrutar de la ciudad enhorabuena por el proyecto es verdad que hoy se presenta el vial, la parte más técnica pero la parte más técnica también tiene alma y hemos visto cómo queremos que se pueda desarrollar la segunda playa urbana de la ciudad que haya una mayor zona de restauración, de ocio gastronómica, cultural para el uso y el disfrute y el esparcimiento de la ciudad y eso va en paralelo con otros proyectos como bien ha dicho la Presidenta el de Espacio Algameca para el que el Ayuntamiento ya ha conseguido fondos europeos y está coordinando con Navantia con la Autoridad Portuaria y con la Armada en diferentes fases para recuperar todo ese trayecto que era también una gran reivindicación de los trabajadores de Navantia y encaja y hace compatible esa necesidad en materia de seguridad vial con ese potencial para recuperar una de las principales zonas de la ciudad el proyecto de Faro a Faro que es este en el que nos encontramos el proyecto que tenemos en La Cortina que también hemos conseguido de los fondos turísticos de sostenibilidad 4 millones de euros y vamos a recuperar la batería de San Leandro Dar las gracias a la alcaldesa como no puede ser de otra manera a todo el Ayuntamiento por esa idea, impulso del recorrido ciclopeatonal de Faro a Faro desde Cala Cortina a Faro de Navidad es una idea de proyecto de ciudad que planteó la alcaldesa Noelia Arroya que la tenemos aquí y que vamos cumpliendo porque le debemos eso a la ciudad al final debemos el incorporar el puerto a la ciudad y la ciudad al puerto es una alianza estrecha necesaria y muy justificada y muy especial bueno hoy presentamos esta actuación del vial del espalmador como dentro de una actuación general como decía de la actuación de Faro recorrido ciclopeatonal de Faro a Faro de Cala Cortina a Faro de Navidad es un recorrido de 9 kilómetros y en concreto hoy presentamos la primera fase de actuación de lo que es el vial del espalmador es el recorrido que va desde la rambla de Benipila desde Navantia desde la puerta de Santa Rosalía y desde el puente de Quillat y Tatellejo hasta Faro de Navidad y en concreto esta actuación llegaría al muelle del carbón la segunda fase sería muelle del carbón a Faro de Navidad hablamos de un recorrido de 2,2 kilómetros y en concreto esta que presentamos en primera fase que vais a ver en actuación completa son 1,2 kilómetros tiene un presupuesto de 3,5 millones dentro de la actuación global del recorrido Cala Cortina a Faro de Navidad que son 25,8 millones de euros y que supone un proyecto de recuperación social un proyecto de dinamismo social urbano y paisajístico se trata de recoger una vía urbana una vía estable segura abierta a los senderistas abierta a los peatones que pueda ser disfrutado por todos los cartageneros visitantes turistas por todo el que quiera venir aquí y a este punto de encuentro y pueda acceder de una manera segura nosotros pasamos de 5 a 6 metros reduciendo curvas socavones mejorándolo totalmente y ampliamos a 14 metros como decía 2,5 metros y un metro a un lado 2,5 metros y otro metro a otro lado más los 7 metros de red viaria todo eso significará un revulsivo y una atención a la demanda histórica que había con este entorno luego irá en otra actuación todo el tema de los usos también del convenio del espalmador convenio con la armada donde nos ceden más de 78.000 metros y se adaptará a usos portuarios y a usos puerto ciudad y también estamos estudiando el encaje de una playa urbana porque es el sitio ideal esto va a ser un caso de éxito está plenamente alineado con la estrategia que estamos marcando desde puertos del estado y que tenemos consensuada con las autoridades portuarias y con el conjunto del sector portuario con las comunidades portuarias en relación con tres ejes nosotros tenemos un eje tradicional de desarrollo en los puertos que se enmarca en la dimensión económica somos un nodo clave en las cadenas de transporte logística de comercio a una escala muy globalizada muy global muy planetaria lo que tenemos detrás nuestra las dasenas de cartagena y de escombreras mueven más menos 34 millones de toneladas es decir no vivir de espaldas a un puerto sino entender que el puerto ha sido principio de todo como lo ha sido la propia ciudad esto de que es antes el huevo o la gallina y en este caso lo tenemos claro porque esta bahía ha servido históricamente para los primeros asentamientos urbanos desde tiempo inmemorial tenemos un compromiso con las ciudades tenemos que jugar con las ciudades para ofrecer espacios como este y pasar a una regeneración de frente marítimo portuario donde encontremos la excelencia en la conjugación digamos de tres ejes estética lo hemos visto aquí funcionalidad que demos unos usos reales al ciudadano que eleven el bienestar y la calidad de vida del entorno urbano y por supuesto viabilidad económica este digamos compromiso con la ciudad se traduce en este tipo de desarrollo es un desarrollo que vamos a plantear por fases la primera fase obviamente tiene que ser mejorar la accesibilidad una accesibilidad que está pensada para el vehículo ampliando la calzada y rectificando determinadas partes de la calzada mejorando los elementos también infraestructurales los del firme la sección del pavimento junto con el propio ciudadano carril bici paseo marítimo etcétera accesibilidad diaria accesibilidad peatonal